Mucho tuve que esperar por ti Ya he perdido la noción del tiempo Pero conquistarte fue mi fin Y hoy se hizo realidad mi sueño Qué inevitable que esto iba a pasar Ya vas cediendo y yo quiero más No te voy a comer a esos Te voy a llegar muy dentro Hoy te voy a amar muy dentro Y en esas vacías que soñaba noche y día En mi cuerpo Ahora puedo comprender Hoy te voy a amar muy dentro Y en esas vacías que soñaba 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 Y en esas vacías que soñaba